Un año más, como decía recién, el presidente de una feria forestal en este momento complejo, pero sin duda que es un enorme esfuerzo por parte del gobierno provincial, de la organización, pero por sobre todas las cosas de los expositores. Pero esto se puede dar solamente en un lugar y en una provincia donde se generan las garantías de trabajo, de crecimiento y de desarrollo. Una provincia organizada que permite tener previsibilidad. Y esa previsibilidad la vemos hoy acá, creciendo año a año en un lugar donde por sobre todas las cosas uno puede exponer no solamente a la provincia de Misiones, a toda la región. Ya la feria forestal se ha convertido en un espacio de negocios, pero también en un espacio que permite poder acceder a la máxima tecnología, a la innovación tecnológica de cualquier lugar del mundo. Y también celebro que podamos tener expositores misioneros, muchos de ellos, y hasta ferias locales misioneras en este ámbito, que es un ámbito de la industria, es un ámbito del comercio, es un ámbito del negocio en general, pero también que nuestros expositores puedan estar acá es un agregado de valor aún más en un lugar tan prestigioso. Quiero también reconocer que esto se puede hacer mediante una administración, que es una administración austera, pero una administración que permite que nosotros tengamos estos eventos. Felicitar y saludar a la Presidenta del Centro del Conocimiento, porque tener un lugar impecable en las condiciones que está, que te permite, como me decían, en 48, 72 horas, comenzar a armar los estanes y que nosotros eso lo podamos hacer, en nuestra provincia nos pone muy orgullosos. ¿Es fundamental el acompañamiento del sector privado también para que, bueno, se logre esto, no? Pero, lo decía recién, es una sinergia muy sana en un momento muy importante donde debemos trabajar todos de la mano, mancomunadamente, para llevar adelante los intereses de todos los argentinos, ¿no? Y nosotros, por sobre todas las cosas, bregando siempre por los intereses de los misioneros.